Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán En las primeras horas de la mañana Después de dos días de viaje El pesado transporte A gordo del cual van Calimán Solín Y la hermosa limpo prisionero Dentro de las jaulas metálicas Llega a un campamento de esclavos En pleno corazón De las selvas de Borneo Un corpulento nativo De piel negra Como el ébano Armado de un rifle automático Se acerca mirando oscamente A los recién llegados ¿Qué buscan aquí? El mercader Desciende presuroso Buenos días Amigo ¿Me recuerdas? Soy Sackio Maico El mejor amigo del señor Gorek Ah, sí Te reconozco, Sackio La rata más traicionera de Borneo Tus palabras me ofenden, amigo Soy un honorado comerciante Que solo busca ganarse El sustento real Juraba que ya habías muerto colgado de una soga El profeta mayor me cuila Y aún no ha llegado el lamentable día de mi muerte Para fortuna, señor Gorek ¿Qué dices? Soy yo quien lo ayudo para que su negocio prospere Y su bolsa se llene del enero Él necesita esclavos para sus trabajos Y yo se los traigo Despreciable es tu negocio, mercader Sí, acepto que es despreciable Pero útil, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo El sepulturero no es feliz trabajando con calabres Y sin embargo, alguien tiene que hacerlo El veldugo tiene que matar Y no es trabajo fácil El carcelero es maldecido mil veces por los prisioneros Y sin embargo, alguien tiene que ser carcelero ¿No crees? Así mi trabajo es despreciable y peligroso Muy peligroso Mi juego es la libertad y la vida Acá la paso, pero... Alguien tiene que hacerlo ¿Verdad? Ahora, dime ¿Dónde está el señor Gorek? ¿Para qué lo quieres? Le traigo valiosa mercancía Estoy seguro que le agradará ver lo que traigo ahí atrás en el transpunte Ya puedes irte por donde llegaste El señor Gorek no recibe a nadie Lárgate con todo y tu valiosa mercancía Vamos, amigo, sepululente Mira que he viajado durante dos días con sus noches Por esas malditas selvas Soportando el hambre, la sed No me negarás, ayuda ¿Verdad? El señor Gorek no puede hablar con nadie Lárgate El astuto mercader extrae unas monedas de su bolsillo Y las ofrece sonriente al guardia Oye Ahora recuerdo que... Te tengo un regalito ¿Qué te parecen estas monedas de plata? Son tuyas sin prueba de mi amistad Oh, pero antes de que las guardes en tu bolsillo Harás que el señor Gorek mereceba ¿Ah? ¿Ah? Conoces tu negocio, ¿eh? Bien, sea Arrebata las monedas al mercader Y agrega Quédate aquí que no te prometo nada Veré si el señor Gorek puede recibirte Miserable Miserable lata vigilante Por dinero eres capaz de vender tu alma al diablo Lo que hay que soportar para ganar el dinero honoradamente Los azules ojos de Calimán brillan intensamente Prisionero dentro de la jaula En compañía del pequeño Solín y la hermosa Limpo Trata de establecer el sitio a donde han llegado Estamos en un campamento de la selva Sabemos que hemos llegado al campo de esclavos Me siento enfermo, Calimán Dos días con sus noches encerrados en esta jaula Son demasiado para mis fuerzas Y el calor es sofocante Oh, si no nos sacan de aquí me moriré de angustia Calma, calma, amigos, calma Se acerca el momento de saber dónde estamos exactamente Y entonces tendremos alimento y agua ¿Tú crees? Si van a utilizarnos como esclavos No nos dejarán morir de hambre y sed, Solín Solo debemos esperar Maldito Mil veces maldito sea Boris Gusbamazar Jamás debí haber confiado en él La traicionó hábilmente Y lo mismo hubiera hecho usted, Limpo Entre delincuentes las palabras lealtad y honor son desconocidas Calimán, ¿podremos escapar? Antes debemos saber quiénes son nuestros enemigos Cuáles son sus métodos de vigilancia en el campo Solo nos resta esperar Esperar pacientemente Oh, el calor me ahoga No podré resistir mucho más tiempo Me siento débil Calimán Tiemblo de pensar que este martirio es apenas el principio de lo que nos espera al ser tratados como esclavos Ánimo, ánimo, Solín Ánimo, mi pequeño y valiente amigo Tal vez el destino, guiado por el Todopoderoso, nos ha traído hasta este lugar para cumplir una misión No entiendo La esclavitud es pecado mortal Jamás el ser humano debe esclavizar al semejante Si el destino nos ha traído aquí Es quizá para cumplir una misión salvadora entre todos los esclavos Que no tienen ya una esperanza de salvación Será interesante conocer al dueño de este campo de esclavos y hacerlo caer bajo el peso de la justicia El interior de aquel refugio es confortable Hermosas pieles de tigre y jaguar adornan la estancia de ambiente oriental Donde las aspas de un abanico mecánico empotrado en el techo Sostienen lucha tenaz contra el sofocante calor Que penetra por las ventanas de aquella habitación de forma rectangular Un hombre corpulento, de teza enrojecida por el quemante sol de la selva Permanece recostado en una hamaca Su rostro barbado tiene una expresión de enfado Sistemáticamente bebe a pequeños sorbos de la botella de whisky Que amenaza a agotar su contenido Es corpulento como un oso Y sus ojos verdes se mueven inquietos Revelando sagacidad y viveza de la mente Entresierra los ojos adormecido por el murmullo de la selva cercana Al tiempo que enjuga el sudor que se desprende de su cara Y mancha el pecho velludo, vigoroso Entra Señor Gori Señor Gori Entra de una vez estúpido y di lo que tengas que decir El guardia armado se desliza con movimientos tímidos Mirando hacia el corpulento hombre que bebe de la botella Ha llegado Sackio Maiko ¿Quiere hablar con usted? Lo sé Oí el motor de su transporte detenido cerca de aquí Dile que se largue Señor, es que... ¿Discute a mis órdenes? No señor Gori Solo que... El mercader trae mercancía valiosa según dijo Quiere hablar con usted Sería bueno saber si trae buenos esclavos Últimamente han muerto varios esclavos y necesitamos más gente Insiste en entrar, trae buen cargamento El corpulento señor Gori Se seca los labios con el dorso de la mano Se sienta sobre la hamaca Con movimientos perezosos y... ¡Hazlo a entrar! Sí señor Gori ¡Espera! Ordene señor Gori La última vez que ese miserable Sackio Maiko Nos trajo esclavos Nos hizo víctimas de un engaño ¿Recuerdas? Sí señor Gori Lo recuerdo Tres de los esclavos estaban enfermos y murieron a los pocos días Claro que si los hubiéramos jurado ellos... Estaban enfermos Eran ratas moribundas y ese miserable mercader nos los vendió a buen precio Creo que ahora debemos darle su merecido ¿No crees? Sí señor Gori ¿Qué sugieres? No sé Tal vez darle una cuchillada en el vientre No Sería una muerte demasiado rápida E inmerecida Quiero que sufra Que el estertor de muerte se prolongue lo suficiente para arrepentirse de haberme engañado Prepara una bolsa Con una serpiente venenosa Una cobra Una serpiente Guárdale en un saco y tenla la mano Para cuando yo te la pida ¿Oíste? Sí señor Gori Le enseñaremos a ese mercader ladino Que no es fácil engañarnos Ahora dile que... Que tendré mucho gusto en recibirlo La Biblia El señor Gorick Aquel corpulento hombre barbado Tetés enrojecida por el quemante sol de la selva Permanece de pie Examinando su revólver con pulso firme Luego Entra Buenos días, señor Gorick Que la gloria del profeta mayor lo acompañe En su vida Que la bondad del Omnipotente Proteja siempre vuestra sagrada persona Que el día sea le beneplácito y felicidad Ahórrate palabras falsas y entra, maico saico Mi corazón Se llena de júbilo Al ver que me recuerda, señor Gorick Le he traído Una valiosa mercancía Tuviste buen cuidado De que nadie te siguiera Oh, sí, señor Gorick Al salirle de San Locán Tuve precaución de no ser vigilado Ni perseguilo Además No es fácil seguir el astro De alguien en las selvas Oh, traigo un cargamento Como jamás antes he tenido Bueno Buenos esclavos ¿Cuántos? Tres Solo tres Ya puedes largarte con ellos al infierno Oh, señor Gorick, escuche Si bien son tres Uno de ellos vale por cincuenta ¿Qué dices? Es un esclavo como jamás antes ha visto, señor Gorick Se llama Calimán Calimán Sí, señor Gorick Es fuerte como un tigre Polenoso como gladialol E inteligente como la pantera Es un gran esclavo Tiene músculos de acero Y es capaz de hacerle trabajo de cincuenta esclavos Pagué mucho dinero por él, señor Gorick Una fortuna, pero No me importa Sabiendo que es Un servicio Para usted, señor Gorick No me gustan los hombres inteligentes Ocasionan problemas Oh, 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 oh Usted tiene métodos para someterlos A la esclavitud Una vez que lo mine a ese gigante Tendrá al mejor esclavo del mundo Viene acompañarlo De un muchacho llamado Solín El muchacho es siliota Fuerte Y sano como una mula Oh, 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 oh Hará cualquier trabajo Y si vive para crecer Se convertirá en otro valioso esclavo Pero Levo al vertirle, señor Gorick Que el hombre es muy peligroso No se le signa a la esclavitud Y durante el viaje trató de escapar Tendréis que tomar muchas precauciones con él Pero Valdería la pena Sabiendo que será el esclavo más fuerte de todos Me has hablado de un hombre y un muchacho Pero Pero dices que traes tres ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Oh, 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 oh Es una joya, señor Alguien que endulzará sus momentos Le sorerá en estas malditas selvas Alguien que osará pasar gratos momentos Le felicidad y amor ¿Una mujer? La más hermosa La más bella Es una orientada Coleana o china No lo sé a ciencia cierta Pero Señor Es hermosa Estoy seguro que al verla Gustoso pagaréis la fortuna Que leí por obtenerla Bien Quiero verla Sí, señor Gorek Afuera están enjaurados en el transporte Pero recuerda Calimán es muy peligroso Sugiere que se tomen todas las precauciones Para evitar problemas Yo sé cómo tratar a los esclavos Vamos Abandonan el refugio avanzando hacia el transporte Que permanece vigilado por los guardias armados El corpulento señor Gorek exclama Ustedes, idiotas, muévanse Queten la luna Los guardias y mozos se mueven ágiles Trepando a la parte posterior del transporte Mientras uno abre la puerta metálica Otros empiezan a desprender la luna Que sirve de techo Oh, prepara tus ojos, señor Gorek Para ver el cargamento Más valioso que jamás he traído Ya veremos Recuerda Alvierte a tus hombres Que tengan cuidado con Calimán Estuvo sin sentido varias horas Pero ahora Ya estará despierto Furioso Y dispuesto a pelear Yo sé cómo tratar a los perros esclavos Utilicen las varillas Preparen la lanza Los mozos y guardias Terminan de quitar la luna Luego Acostumbrados a esa faena Utilizan largas varillas de acero Que ensartan en la parte superior de las jaulas Donde Calimán Solín y Limpo Están prisioneros ¿Qué van a hacernos? A bajarnos del transporte, Solín Utilizan largas varillas Ensartadas en la parte superior de las jaulas Cuidado, Solín Son levantados con todo y jaulas Y empezados a bajar del transporte Ante el azoro y angustia De la hermosa Limpo Malditos Nos tratan como a bestias Ante la mirada fría del señor Gori Los tres prisioneros en sus jaulas Son depositados en tierra firme Los guardias vigilan armados De largas y filosas lanzas Calimán y sus compañeros Están vigilados como fieras rabiosas Calimán, Solín y Limpo Prisioneros en las jaulas de acero Son depositados en tierra firme Vigilados por los guardias y mozos Armados de largas y filosas lanzas Vigilen bien Si alguno de estos perros esclavos Hace el menor movimiento Usen las lanzas ¿Entendido? El mercader advierte Señalando hacia el hombre increíble Cuidado señor Gori Calimán es peligroso Muy fuerte Olena a tus hombres Que lo vigilen con mayor atención De veras que es fuerte Y de estatura casi gigantesca No exageraste mercader Calimán es el mejor esclavo Que he visto en mi vida El muchacho también está sano y fuerte Y ahora señor Gori Mire a la mujer Ha visto alguna vez Mujer más hermosa Los ojos verdes del señor Gori Brillan con expresión de codicia Sus labios dibujan una sonrisa lasciva Contemplando a la hermosa Lin Po Prisionera dentro de la jaula Por todos los diablos Hacía tiempo que no miraba Una mujer blanca Meses y meses Soportando mujeres nativas De piel negra Y cabello hirsuto No exageraste mercader La esclava Es hermosa Muy hermosa Con paso lento Se aproxima hacia la jaula Donde está cautiva La hermosa En radio ve Son las 10 Ella Con las ropas desgarradas Deja entrever su cuerpo hermoso Y el señor Gori Se detiene cerca de la jaula Si Es muy hermosa Aperta tus manos De mi cerdo miserable No te atrevas a tocarme O te destrozaré con las uñas Con los dientes Ella es brava Como una pantera Ven a estos perros Que me dejen en libertad O juro que me las pagarán todos Cumpliré tus órdenes Muchacha Sáchenla de la jaula Que suerte les espera Tratados como esclavos En aquel campamento De las selvas de Borneo Calimán podrá vencer A sus nuevos enemigos Que peligro acecha En aquel selvático campamento En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Donde se halle un